Dirigentes comunitarios del barrio INVI de Andrés Bocachica dijeron que están limpiando unos terrenos con la finalidad de ayudar a personas de escasos recursos que no tienen donde vivir. Donde hay monte y culebra, donde las comunidades de aquí, de este sector, se apoderan a este barrio, a ese solar que tenemos ahí, donde hay 30.000 metros, y lo están cogiendo la comunidad para hacer su casa. Donde hay... Alegaron que la delincuencia ha incrementado en la zona debido a los terrenos baldíos y limpieza alguna. Donde hay cada día atracos, violaciones, y queremos ejecutar todo eso, que separe todas esas violaciones que están pasando en este sector. Tenemos más de 20 años, oye, con los atracos, con las muertes. Hace como dos semanas, mataron a un señor aquí, y los atracadores se encondieron por ese monte. Aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades del gobierno central para que les facilite apoyo a personas que no tienen una vivienda donde pasar la noche. El llamado que yo le hago a las autoridades que no vengan con la fuerza sobre el pueblo, porque la fuerza la tiene el pueblo siempre, y el pueblo tiene derecho a trabajar, y lo que hay para trabajar, que es lo que hacemos por tradición, es en esas telleras. Para La Voz Sin Censura, Logan Jiménez.